Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes, amigos? Aquí les comparto este video en esta linda tarde aquí en Cerro Hermoso, Oaxaca. Una tarde muy linda para meterse a nadar. Sobre todo, miren cómo está. Está tiradito. Aquí, como pueden observar, ahorita como está cerrada la barra, aquí ahorita a esta hora llegan los pescadores con sus lanchas y se meten ahí. Ahorita no han llegado, pero a ver si más al ratito llega para ver si les puedo. Ojalá lleguen, si les puedo regalar un video, cómo entran ellos al mar. La verdad es muy peligroso. Mi respeto para los pescadores. Mi respeto. A veces cuando aquí se pone feo, alcanzan las olas hasta de 3 metros de altura. Más, más. Es muy, muy... Muchas... Muchas lanchas se han volteado, la verdad, desgraciadamente. Hay mucha... Hay mucha... ¿Cómo le puedo decir? El que corre con bien, pues qué bueno, pero el que corre con mala suerte, pues ni modo, ¿no? Así es esto lo que es la vida en el mar. Otro punto muy importante de esta playa, que está tranquila, casi no hay basura. Es lo que me gustan de estas playas vírgenes del estado de Oaxaca. Cuando estoy en la ciudad, la verdad, pues sí, sí se extraña esto, la verdad. Uno se acostumbra a esto. Como ustedes saben, ustedes mis seguidores de mi página Travels, hace un año que comencé esto de Travels. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata de que ustedes... Hay unas personas que me dicen en inbox, me mandan mensajes, oye, estás un documental de... en las playas, sí, con mucho gusto, con mucho gusto para eso estoy. Para eso creí mi página, y estaré contestando sus preguntas. Sí, a veces, si no las contesto, porque a veces tengo otras cosas que hacer, tengo otra página también, en Facebook, de Mitos y Leyendas. También trabajo mucho, en YouTube también. Tengo un poco de trabajo, la verdad, pero estoy también aquí en su disposición para ustedes. Así es. Pues como les decía, aquí, pues el mar, y ahorita ya está, ya está tirando un poquito más. Tengo una experiencia aquí con mi amigo, Reynolio. Él es un buzo. La verdad, un buzo muy bueno. Una vez me invitó a bucear. Me dijo, oye, Luis, vamos a bucear, cabrón, te invito, Simón. Y yo, pues me metí con él, lo metimos para allá, y la verdad, estaba tirando el mar. Unas olas muy grandes, la verdad. Me arriesgué, más que nada, pues uno sabe nadar. Pero el mar, a veces, pues sí te traiciona el mar, la verdad. Es traicionero. Muchas personas se han muerto. Gente que a veces sabe nadar. Hay gente experta que sabe nadar. Y sí se han muerto, la verdad, desgraciadamente. Hace años, un amigo, un compañero, amigo de nosotros todos, ¿no? Él era buzo. Era de la comunidad de Río Grande. Desgraciadamente, nunca, nunca lo encontraron, ¿no? Y la verdad, fue algo triste, ¿no? De un amigo que, que ya nunca regresó, ¿no? Con, con vida. Y, y así es esto, lo del mar. Así es esto. Y como les comentaba, pues, ya ni les acabé de decir. Y como les comentaba, pues, yo me fui con él, y la verdad, nos metimos para allá, miren. Todo para allá. Y la verdad, una experiencia muy bonita, este, él es buzo, como les voy a repetir, el sacoción, saca langosta, pescado también, la verdad, es muy bueno, mi amigo, la verdad. Y ahí estuve una experiencia muy bonita, la verdad, para grabar unos videos bajo del agua. En ese tiempo, pues, pues, no, no había cámaras acuáticas, estoy hablando ya de años. Y, y sí, a mí me gusta mucho esto, la verdad. Lo extremo. A veces, estoy medio loco, a veces me subo a esos grandes cerros, a grabar, a tomar fotos. Entonces, es algo que me apasiona, ¿no? Es algo que me apasiona, me gusta mucho esto, la verdad, lo que hago, ¿no? y por eso creé mis páginas, para darle lo mejor a ustedes y poco a poco, poco a poco, pues, ir escalando, ¿no? esto no es de la noche a la mañana, esto es poco a poco, ¿no? Hay que, hay que trabajar, ¿no? Es un proceso. Y, como pueden ver, miren, aquí les regalo, miren, miren, les regalo cómo está el mar, de precioso, miren, Ahorita me voy a subir, ahí, ahorita voy a tomar unas fotos, ahorita se las voy a compartir, a ustedes en mi página, porque de eso se trata mi página, Travels, las travesías que he hecho, los lugares que he estado, que he visitado, que para que ustedes también las conozcan, ¿no? Algunos me dicen, me preguntan, oye, José Luis, ¿dónde es ahí? Le digo, es un pueblo muy bonito, le digo, se encuentra en la costa de Oaxaca, se llama Cerro Hermoso, vecino de Laguna de Itacagua, dice, no, dice, yo nunca había escuchado esa playa, le digo, ahora ya, ahora ya lo sabes, le digo, y así soy, pues, o sea, yo soy muy social con la gente, a mí, no, no me, no tengo pena, más que nada, ¿no? Yo soy, la verdad, muy social con la gente, tanto nacional, extranjeros, soy muy amigable, ¿no? A veces tengo mis defectos, como cualquier persona, soy un poco explosivo, ¿no? Pero, de eso, de eso se trata, ¿no? Mi página, que pasen buenas tardes, y de corazón, les mando un saludo, que Dios me los bendiga, y hasta la próxima, amigos.